Una luz iluminó tu ser Cuánta pasión irradiaban tus ojos con boni Tu corazón al unisolatio Al del buen pastor traspasado por amor No fuiste indiferente al sufrimiento del África Te jugaste la vida y en el hecho de muerte antes de morir Dijiste Yo muero pero mi obra no morirá Porque ustedes son mi continuidad Mi sol que se abre tras la tormenta Mi cielo en un arco iris cual pato de un amor Tú mueres pero tu obra no morirá con boni Porque las mil vidas que pediste a Dios ya te las dio Nosotros estamos aquí Tu amor cuando todo haya acabado Tu alegría para consolar al triste empobrecido No tenemos fronteras Las periferias humanas Nuestra herencia son No tenemos fronteras Las periferias humanas Las periferias humanas Nuestras herencias son Hasta la eternidad Las periferias humanas 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 Las periferias humanas